Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. La adicción más recurrente en los jóvenes son las metanfetaminas, conocida como cristal, y si no hay dinero para conseguirlo, muchos se ponen a robar. Jorge Montañez, parte de la mesa directiva de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, señaló que han identificado que jóvenes adictos cometen hasta tres delitos al día para poder conseguir dinero para la droga. Desde 2016, de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para las Adicciones, el alcohol es la principal droga de inicio para jóvenes, pero la de mayor consumo es el cristal. La responsable de la pandemia de COVID-19 en la jurisdicción sanitaria número 7 de la Secretaría de Salud de Guanajuato, Tracy Villanueva Colchado, informó que a partir de la activación de las alertas de contagio y las campañas preventivas en colonias populares de León, han visto una disminución en los casos hasta en un 17%. La funcionaria estatal encabezó la visita a la colonia Las Trojes para la promoción comunitaria de uso de cubrebocas y medidas sanitarias. Dijo que se ha implementado una estrategia para reforzar las actividades para que la población siga las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, lavado de manos, para evitar más casos y no saturar los servicios hospitalarios de salud. La pandemia ha sido un pretexto para que no avance el proceso en contra del presunto asesino de Dulce Ivana, joven calcinada en León en 2019. Su agresor solo podría pagar hasta cinco años de cárcel, pues sus abogados han hecho de todo para librarlo. Durante su participación en el conversatorio El Derecho de las Víctimas en Guanajuato, la hermana de Dulce, Anaí Núñez Martínez, relató cómo la Procuración de Justicia en Guanajuato ha sido lenta y con trabas desde su caso de desaparición y posterior asesinato. Dulce Ivana, de 16 años, salió a inscribirse a la preparatoria el 10 de diciembre del año pasado y no regresó a su domicilio. Su familia buscó por todos lados y presentaron la denuncia. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no activó la alerta Amber hasta una semana después. Más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.